Estamos muy agradecidos desde la institución que hayan venido con esta experiencia de educación vial, de mi primera licencia, consideramos que es súper importante para los alumnos de nuestra escuela. Siempre es importante la educación vial, el tomar conciencia, el mejorar con la concientización. Las actividades que realizaron estuvieron muy lindas, los chicos prestaron mucha atención. La realidad virtual les gustó un montón y por lo menos los hace tomar conciencia de cómo se ve una persona con tanto alcohol, siempre haciendo hincapié en no manejar alcoholizado. Para nosotros es muy importante como institución y nos gustaría mucho seguir trabajando con este programa. ¡Oh!